Hola amantes del Bulldog, soy David. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy os voy a enseñar lo que es la glándula de Harder, o también llamada el prolapso de la glándula del tercer párpado, ¿vale? del Bulldog inglés. Yo os recomiendo siempre que os salga esta glándula, es acudir a un veterinario, ¿vale? Porque al final, solamente será a través de la cirugía que podréis solucionar el problema. Bueno, aquí tenemos una cachorrita nuestra, de nuestra cría, que se llama París. Esta perrita de tres meses, podéis ver el claro ejemplo del prolapso del tercer párpado, ¿vale? de la glándula. Este es un ojo totalmente normal, como podéis ver. Y aquí tenéis la glándula de Harder, ¿vale? que ha habido el prolapso. O sea, el prolapso es un aumento de la glándula, sobresale, no les hace ningún tipo de daño, pueden ver bien, no tiene ningún tipo de dolor, pero es imprescindible acudir a vuestro veterinario para operarlo. Normalmente lo que hacen es o la extracción, ¿vale? O la recolocación, y en otros casos hacen recortarlo un poquito y después colocarlo dentro y coserlo. Antaño se utilizaba la extracción. ¿Qué pasaba con la extracción? Que secaba los ojos de los perros y con el tiempo se quedaban ciegos, porque al quitarle la glándula, bueno, no se hidrataba el ojo y entonces se quedaban ciegos. Actualmente lo que se utiliza es o reducción de la glándula y entonces ya se pone automáticamente dentro, se cose y ya está, y así evitan que pueda prolapsar en un futuro o se recoloca dentro, ¿vale? Toda la glándula y se cose. Aunque puede volver a salir, no es normal, pero puede salir. Por eso algunos veterinarios lo que quieren, bueno, de lo que son partidarios es de recortarla un poco y recolocarla dentro con unos puntos. Es una operación sencilla, media hora, una hora máximo, ¿vale? Entonces, bueno, os recomiendo que hagáis a vuestro veterinario. No es nada que les haga daño, pero sí que estéticamente, bueno, ya lo veis, y todo lo que sea que vuestro bulldog esté en buenas condiciones, ¿vale? Pues, bueno, es lo que toca. Esto le pasa a un 50% de los bulldogs. O sea, unos lo tienen, otros no. Así que si os pasara, no os penséis que os ha engañado el criador o la tienda o quien os haya dado el bulldog, ¿vale? Esto a veces pasa, a veces no. Así que si os pasa, más o menos, pues bueno, una operación de esta os puede salir pues alrededor de 200 euros o 300, depende de dónde viváis, ¿vale? Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo sobre lo que es la glándula de Harder. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, comentad, suscribiros, ¿vale? Porque todas estas informaciones que os estoy dando, vamos, es que no la encontraréis en ningún lado tan específicamente con perros reales. Y, bueno, online, ¿no? Como se diría. Así que nada, hasta la próxima y esperaros porque viene un vídeo cargado de mucha información. ¡Hasta luego, amigos! 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 Gracias por ver el video.